Dentro del mundo del cómic es común coparte con todo tipo de historias, pero creo que si de un género hablamos, la comedia es la que predomina el mercado directa o indirectamente. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas historias tienen como actor principal o por lo menos tienen muy arraigada a la comedia por excelencia. Y esto ha sido casi desde los inicios ya que este medio tiene como fin entretener y probablemente no haya nada más entretenido que hacer reír. Y aunque el título no sea estrictamente cómico, sí puede tener una buena dosis de ello. Por ejemplo, Spider-Man protagoniza historias de acción y drama, pero no podríamos imaginar al personaje sin sus divertidos monólogos a la hora de combatir al crimen. Y en general sucede lo mismo con muchas historias de Marvel. Incluso historias clásicas como Tintín o Asterix son inimaginables sin los momentos divertidos que las acompañan. No obstante, hay autores que prefieren llevar el humor a lo absurdo y centrarse simplemente en ello. Si bien no estoy peleado con ello, a mi parecer una historia divertida es divertida cuando el autor no se esfuerza mucho en ser divertido. De esta manera, todo se siente espontáneo y encaja muy bien en la historia, ya que de no hacerlo de esta forma el resultado puede ser estresante y hasta forzado. The Fix es un cómic creado por Nick Spencer y Steve Lieber en guión y arte respectivamente, publicado en 2016 por Image Comics. Esta contó con 13 números, aunque siendo sinceros desde este momento, la historia por lo que he investigado quedó inconclusa y puede que sientas que al final le es apresurado o incluso hasta abierto. Yo en lo personal quedé insatisfecho, pero no me voy a adelantar mucho. La historia, la verdad, es muy difícil de definir, ya que tiene demasiados arcos argumentales ocurriendo al mismo tiempo sobre una premisa muy simple. Un par de policías corruptos le deben mucho dinero a un jefe criminal y estos deben buscar la manera de saldar su deuda de cualquier forma, desde robando un asilo de ancianos hasta secuestrando a un perro policía del aeropuerto para poder traficar cosas. Ah, y entre ratos le venden ideas de películas a un productor de cine porno mientras se inmiscuyen en los bajos mundos criminales de Hollywood y Los Ángeles. Este cómic es de los más divertidos que he leído en mucho tiempo, está lleno de momentos graciosos en prácticamente cada página de cada número de la serie. En momentos es muy agradable reírte y es muy sano, así que si buscas eso entonces te receto indiscutiblemente este título porque no pararás de reír. La comedia y el cómic nunca han estado separados sino al contrario, tal y como dije al principio, eso es lo fascinante ya que el humor se puede combinar con casi cualquier género y en este caso lo intentaron juntar con la acción policiaca y digo intentaron porque más que combinarlo es como que hicieron una historia graciosa aderezada con un pelín de drama policiaco. En los primeros números me agradó mucho la combinación de ambos géneros, pero debo decir que en la segunda mitad y ya entrados en la recta final me decepcionó un poco. El humor nunca bajó su intensidad sino al contrario y me agradó y me hizo reír pero fue un arma de doble filo. The Fix en ningún momento se toma en serio a sí misma, en ningún momento y ni siquiera en los momentos en los que se amerita algo así logramos dejar de lado los chistes escatológicos, referencias sexuales y humor absurdo. Tanto así que en parte del clímax de la historia en la que alguien importante muere, esto es precedido por un chiste dejando el momento dramático como un chiste más. Para muchos puede no ser malo y hasta puede que algunos adoren este estilo pero para mí es cansado más bien, me encanta mucho el humor y sobre todo el sin sentido, pero bombardear con chiste sobre chiste es muy tedioso para el lector, recordemos que todo en exceso es malo sin importar qué. Por ejemplo, series irreverentes y de humor como South Park o Rick and Morty se toman un descanso de vez en cuando para mostrar esos momentos serios, de acción o hasta emotivos en muchas ocasiones y eso las convierte en grandes series, estoy seguro que muchos de tus momentos favoritos de South Park son los serios y el drama en Rick y Morty es lo que adereza muy bien el sabor de la serie. Claro que hay capítulos que son chistes y ya, pero no todos y aquí en cambio todos los números son puro humor para no decir que son humor puro. Creo que al hacer esta serie Nick Spencer quería desahogar todo el hate que recibió en esa época gracias a su etapa con el Capitán América Nazi, ya que, por si lo olvidaron, él fue el responsable de aquel momento que enloqueció a internet cuando el Cap pronunció la frase Hail Hydra. Otro detalle es que me recordó muchísimo a los juegos de GTA, en donde las misiones son simples y llenos de disparos pero el humor siempre está presente aún y en los momentos de acción y aquí también hay nulidad en los momentos serios, si algún día quieren hacer una adaptación del videojuego en cómics, les sugiero contratar a Spencer. A esto tenemos que nuestro autor dejó en Giatus la serie y aparentemente no la continuará, así que estamos ante una conclusión insatisfactoria y aunque el número 13 y final se anunció desde hace mucho por lo menos no lo he podido encontrar en ningún lado y en varios foros como Reddit no ven que la serie pudiera tener un cierre por lo menos en un futuro cercano, ya que Spencer es conocido por dejar sus historias inconclusas así que se encuentra en el limbo del montón de historias que no tienen final, el arte por su parte es muy bueno, la mayor parte de los chistes funcionan porque Lieber supo cómo manejarlos y los hizo agradables y entretenidos, además supo dar un buen aire a las calles y escenarios de los santos, el diseño de personajes y cada escena se trabajan también en momentos es fácil imaginarlas como en una película o serie de televisión. Por lo pronto los dejo con mi veredicto final, el cual es... The Fix es un muy buen cómic, pero no lo recomendaría simplemente porque está inconcluso y si no toleras muchas toneladas de humor en una sola serie puede que no te llegue a gustar o que te llegue a cansar después de un rato. Si al final de cuentas te gusta mucho GTA e historias por el estilo con un humor demasiado hiperactivo y también demasiado absurdo, entonces adelante. Y bien, eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si te ven a los hechos y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos, síganos en nuestras redes sociales para seguir en contacto, muchas gracias a nuestros gatonautas, yo soy Valder, nos vemos del otro lado de la cuna de Pretzels, el perro policía.